Este domingo 2 de agosto en la Universidad Nacional se realizó la primera edición de la carrera atlética de egresados del Colegio Científico, donde participaron 22 atletas de distintos lugares del Cantón Generaleño, como fuera de él, incluso un atleta de Puebla en México quien participó de la misma. Bueno, me alegró mucho la actividad y venir aquí, encontrar tanta gente corriendo, muy lindo porque es campo, fue grava y con unas cuestas difíciles, entonces, todo el mundo corriendo alrededor de los árboles, estuvo muy bien. Bueno, muy bonito porque es ver que uno forma parte de una familia, de que el Colegio Científico nos dejó muchas experiencias y nos ayudó a ser mejores. Como hace unos 10 años más o menos, empecé bien mayor a correr, gracias a Dios. Bueno, ¿y qué significa para usted este tipo de actividades de los egresados? Es una ayuda un poquito económica, aunque sea muy poquito, pero gracias a Dios, algo nos ganamos y también que uno colabora con diferentes instituciones también. En un día de sol fuerte, los atletas realizaron un recorrido algo complicado, pero un reto para todos aquellos que participan en este tipo de competiciones. Se realizaron masajes para los deportistas y ventas para poder colaborar con la actividad. Ha sido una carrera pues bastante bonita, creo que es la primera edición de toda carrera, siempre tiene sus chispazos en organización, pero ha estado muy bien, una bonita participación de la gente. Viene gente de Cartago, de Cotobrus, me llamó mucho la atención y pues por supuesto que hay de todo, hombres, mujeres, jóvenes, no tan jóvenes, de todo hay. ¿Y todos son egresados los que participaron? No, no, de hecho fue abierta, se llama la carrera del egresado, pero en realidad egresados hubo pocos, yo no sé qué será la cosa, pero esperamos que el otro año ya se apunten más y más egresados y lleguemos a ser cientos, ojalá. Además, para el 16 de agosto se realizará la primera edición de la carrera de mountain bike saliendo de Plaza Villa Herrera y llegando a la misma meta. Es otra de las actividades deportivas que tienen planeadas donde se esperan muchos participantes amantes de esta modalidad.